Canta un cariño tío, no sé cómo es mi café No te siento de ti, no te amo a mi Por el barrio, no sé si me llamo a mi Pero no me quiero, no me lo he dicho de para Ya no me hemos estado aquí, soy de los pocos Te lo llamo de ti, no me lo voy a pasar Ya no me hemos estado aquí, soy de los pocos Ya no me hemos estado aquí, soy de los pocos ¡Llega, la hermosa vida para mi familia! ¿Y grandes del amor para mi amor? ¡Llega, la hermosa vida! ¡Gracias por ver el video! Para mí, el público, para mí, el público maravilloso, para mí, el público, para mí, el público, para mí. Para mí, el público, para mí, el público, para mí. Para mí, el público, para mí, el público, para mí, el público, para mí. Para mí, el público, para mí, el público, para mí. Para mí, el público, para mí, el público, para mí. Para mí, el público, para mí, el público, para mí. Para mí, el público, para mí, el público, para mí. Para mí, el público, para mí, el público, para mí.